Mi nombre es Bárbara Jiménez y llevo el área de jóvenes de la delegación Iztacalco. LATA es el laboratorio de arte y trabajo alternativo Casa de la Juventud. En LATA tenemos muchísimas actividades, contamos con 30 talleres artísticos y culturales. El día de hoy iniciamos con una rodada juvenil que precisamente salió de LATA Pantitlán, aquí a LATA Cuchilla. Música Pues mira, principalmente lo que distingue a LATA de otros proyectos culturales es que hacemos partícipe a LATA y a los jóvenes y a la comunidad. Muchos de nuestros talleres se han conformado precisamente con proyectos de los jóvenes que ellos mismos han buscado espacios para dar sus talleres. Entonces está como esa apertura y otro punto fundamental que distingue a LATA es precisamente el dar apertura a bandas emergentes para que están buscando foros para poderse presentar. Procuramos que en todos los eventos que realizamos nos acompañen. Pues estos cinco años, principalmente ya de ser un proyecto que nació, que digamos el primero o segundo año, pues es un proyecto que ahí va. Bueno, ahorita ya estamos precisamente experimentando que se recupere más el espacio. Precisamente este quinto aniversario se inaugura la plaza pública, la rehabilitación de la plaza pública con un nuevo foro donde vamos a tener más eventos culturales. Parte del cartel es, tenemos a Flor Amargo, tenemos lo que es Triciclo Circus Band, Mat Profeso, entonces son algunos de los alancos principales de este festival. En este año se sumó con nosotros la Fundación AHM que precisamente con ellos trajimos lo que fue Mat Profeso este año. Este año también contamos con una colaboración bien importante con la participación del artista y escultor Pancho Cárdenas. Tenemos aquí para embellecer precisamente la plaza pública, contamos con su escultura de los lobos, que desde el momento en que la trajimos, los vecinos nos dijeron, está hermosa. Entonces tenemos esa escultura por un tiempo aquí en Lata y también la escultura de un camello que se llama Viajero, que está conformado por reciclado y metal, que también les causó así. Es que padre que traigan estas cosas a la plaza pública. Los invitamos a que nos acompañen aquí a Lata a los talleres y que no solamente vengan a los eventos, sino que visiten nuestras actividades. Entonces, visítenos en las redes sociales, el Facebook, que es Lata Iztacalco, Lata Pantitlán o por medio del Twitter, que es Iztajoven. Estoy feliz, emocionada, no me imaginé la buena vibra de toda la gente. ¿Qué te puedo decir? Increíble de las mejores presentaciones. Se queda en mi corazón. Pues la verdad es que deberían existir muchísimas latas. No nada más lata de cerveza y lata, no. Lata a lo máximo. Yo creo que es una vía muy importante hacia la sensibilización, humanización y sobre todo en estos tiempos hace tanta falta. Y qué bueno que Lata hoy cumpla cinco años de estar dando lata y regalando tanto, tanto amor a la gente, ¿no? De esta manera en estos talleres. Estoy muy, muy orgullosa de que en mi país estos proyectos sigan adelante y además cuenten con todo el apoyo. Amigos, yo soy Flor Amargo, así como lo oyen y quiero mandar un saludo lleno de cariño, de buena vibra. A tu casa te ve. Chao. Muchas gracias por habernos considerado y yo creo que estos espacios debe haber más, no solamente este, porque hay mucha banda con mucho talento que puede impartir talleres. Entonces, hermanitos de Lata, muchas felicidades, muchas gracias por estos espacios, por contar a la banda. Un saludo para toda la banda que está viendo al único y original Poder del Barrio de San Pedro, Iztapalapa y El Manto. Así que sintoniza Tu Casa TV, lo más loco del Poder del Barrio. Un saludo para toda la banda. ¡Suscríbete al canal!